Una Bogotá que sea especialmente fértil para la realización del potencial humano. Una Bogotá que sea no solamente seguro caminar, sino que sea un placer caminar. Los seres humanos somos peatones, así como las aves necesitan volar o los venados necesitan correr, los seres humanos necesitamos caminar, no para sobrevivir. Podríamos pasar toda la vida en un apartamento y sobrevivir. Sino para ser felices. Una Bogotá especialmente protectora con los más vulnerables, con los niños, con los viejos, con los que tienen limitaciones físicas, con los más pobres. Una Bogotá en la que nadie se sienta inferior ni excluido. En donde ciudadanos de todos los niveles de ingresos se encuentren en muchas ocasiones como iguales, en espacios públicos, en transporte público, en eventos culturales. Una Bogotá en donde haya comunidad, en donde los vecinos se conozcan, en donde haya cultura ciudadana, donde todos colaboremos, seamos amables, tratemos de hacer la vida más amable a nosotros, seamos el paso, cumplamos las normas del tráfico, recojamos el papo de nuestro perro y si algún vecino se le olvidó también el del vecino. Una Bogotá especialmente fértil para la realización del potencial humano, lo que implica desde una atención a las madres embarazadas hasta una atención especial en el preescolar, más allá de la nutrición y la salud, atención temprana, estimulación temprana, excelentes jardines, colegios, actividades deportivas, culturales, en fin, estos serían algunos de los ingredientes de una Bogotá como la que sueño. Bueno, nosotros en la pasada administración ya hicimos una revolución en la educación y volveremos a hacer otra. En la pasada educación pocas personas saben, pero invertimos siete veces más en educación que en Transmilenio. Aumentamos en 185 mil los cubos en la educación pública, en tres años. Hicimos 47 colegios, 24 totalmente nuevos, dejamos 18 lotes para otros y 23 totalmente reconstruidos. Hicimos más de 20 megajardines sociales de lujo, como no se habían hecho, y estructuramos un esquema para financiar su operación con las cajas de compensación. Hicimos las grandes bibliotecas de Bogotá y 12 menores. Hicimos hasta programas para enaltecer a los maestros como Francisco el Matemático. Y, adicionalmente, comenzamos a hacer las evaluaciones universales de competencias que no se habían hecho. Tal vez más importante que todo el esquema de los colegios en concesión, que aquí se discute mucho de qué es lo que hay que hacer para que la educación mejore. Casi que uno diría que ya está inventado. Los colegios en concesión, a diferencia de muchos colegios públicos de Bogotá, que incluso están en estratos 3 y hasta 4 algunos, todos están en estratos 2 y 1. Y, aun así, han mostrado que tenemos resultados excepcionales. Entre los mejores 10 colegios públicos de Bogotá, 7 son en concesión. 3, los 3 mejores son en concesión. Pero no solo eso, los colegios en concesión tienen menores tasas de embarazos en adolescentes, menores tasas de exerción, menores tasas de pandillismo, además de los resultados académicos sobresalientes. Entonces, algo saben ahí. Con todo y que les están dando un millón y medio menos de pesos por alumno y han estado casi que sometidos a toda clase de acosos por parte de la administración distrital de los últimos gobiernos. Entonces, eso no es para que necesariamente haya más colegios en concesión, sino que hay esos colegios en concesión y algunos colegios distritales excepcionales que deben ser el modelo. Ellos saben algo. Porque hay programas incluso que buscan, el secretario de Educación ha hablado de cómo llevar maestros excepcionalmente buenos a colegios con problemas. Pero yo diría que lo sorprendente de los colegios en concesión no es que tengamos maestros estrella, sino que un maestro, con un maestro, es decir, con personas ordinarias, lograr resultados extraordinarios. Hay algo en la organización, en la estructura organizacional de esos colegios y de los mejores 10 o 15 colegios en Bogotá públicos. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que ellos hacen que hay que aplicarlo a otros colegios? Nosotros vamos a trabajar para seguir apoyando la primera infancia, con todo, con los programas, con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional se ha venido haciendo un poco el de la vista gorda porque Bogotá está poniendo una cantidad de recursos para la educación en Bogotá, muy para el Gobierno. Aunque en teoría, de acuerdo a la Constitución, el Gobierno Nacional es el encargado de financiar la educación y la primera infancia en Bogotá está poniendo más recursos que la Nación. y la Nación se lava las manos cada vez más de estos temas, especialmente en la primera infancia. Es crucial que, así como la Nación aporta recursos para la etapa escolar, pues que también aporte, no solamente mediante el sistema de los hogares de bienestar, sino para los jardines sociales con una atención más profesional, que hay que impulsar, pero que llegue a uno a ver unos límites de problemas, de costos de funcionamiento donde la Nación no está aportando nada, ni siquiera lo que costaría tener estos niños en hogares de bienestar como alternativa. Entonces, aquí hay un tema grave, pero obviamente la primera infancia es la etapa más importante del tema de la educación. Tenemos que lograr que se sigan los programas de capacitación para los docentes, capacitación, estímulo, todos los estudios muestran que lo más importante para que haya resultados buenos en educación son los docentes. Y obviamente tenemos que lograr que los docentes estén mejor pagos, pero de nuevo aquí tenemos limitaciones, es un tema de la Nación, es un tema de país, no puede Bogotá entrar a sustituir a la Nación en esto de los sueldos, pero tenemos que colaborar, si la Nación impulsara, por ejemplo, unos proyectos para generar recursos con destinación específica, pues los apoyaremos con todo. Pero este trabajo de formación de los maestros sí lo podemos hacer y continuar y mantener y buena parte de los recursos incluso que Bogotá recibe para regalías, por regalías pueden ir a la formación, a que maestros, a que docentes distritales tengan posgrados. Hay que mirar los colegios excelentes, algo saben, lo que estoy tratando de señalar es que hay algo en la cultura de la comunidad educativa que está produciendo resultados y que no necesariamente tenemos que ir a Finlandia a aprender que es lo que se hace para mejorar la calidad. Aquí ya tenemos unos colegios que están produciendo resultados en los sectores más pobres de la ciudad, ya sea en concesión o tradicionales, hay que aprender qué es lo que están haciendo. Aquí no podemos seguir diciendo mentiras y decir que es que el 40 por 40 es jornada completa. En el mejor de los casos es un error semático, en el peor es una mentira. Es un buen programa que de nuevo la nación no cubre para nada, se lava las manos olímpicamente, que está atendiendo un 25% de los niños en la educación pública distrital y solamente un par de días a la semana. Pero que aunque es muy bueno y hay que mantenerlo, no es un sustituto. El alcalde Petro decía olímpicamente que no se necesitan más colegios en Bogotá. Ahora, por supuesto, cuando el 90% de los niños están en jornada media, ¿cómo dice que no se necesitan más colegios? Esto, como él no terminaron un solo colegio nuevo que hubiera comenzado, ni uno solo en cuatro años. Entonces, más allá de que el 40 por 40 sea positivo, y yo creo que es positivo y hay que mantenerlo, hay que construir colegios. Nosotros tenemos como meta construir 30 colegios nuevos. 30 colegios nuevos, que por supuesto no son todos los que se necesitan. El Ministerio de Educación dice que se necesitan 250. Pues yo creo que no se necesitan 250, pero ciertamente más que 30. Con 30 colegios alcanzamos a tener 88 mil niños adicionales en jornada única, jornada completa. Esto es un paso importante. También, como tema complementario, nosotros tenemos como una de nuestras prioridades, así como nosotros ahí sigamos las grandes megabibliotecas y demás, queremos hacer por lo menos 10 grandes centros deportivos y culturales en las localidades, que van a tener desde piscina, gimnasios, pistas para skate, cerámica, danza, música, cine club, en fin, para que mejoren también actividades de tiempo libre. Entonces, esto es también parte de lo que vamos a hacer como complemento. Creo que hay que hacer toda clase de esfuerzos, además, para lograr que los niños tengan programas, proyectos de vida. Las niñas, que no queden embarazadas. Yo creo que las prioridades supremas. Casi que uno, es algo que no puedo decirlo muy políticamente, pero casi que la mitad de los problemas de esta sociedad se resolverían si nuestras niñas, si nuestras mujeres tuvieran su primer hijo después de los 25 años. Yo vi unos programas de enseñanza de mecánica de bicicletas. Bueno, y los niños tienen que ir unas tardes a la semana, completar tres módulos, y cuando se gradúan del programa de mecánica, se les da una bicicleta, se ganan una bicicleta, hay un juego de herramientas, con el cual pueden tener incluso algunos ingresos. Entonces, esto es muy bonito porque, primero, exige disciplina, exige persistencia, perseverancia, exige, entonces, además, ven que aprender sirve para algo. Ellos se ganaron su bicicleta. Y, además, incluso tienen unos ingresos. Digo esto como un ejemplo de programas que se pueden hacer, además, en zonas críticas. Pero, claramente, hay unos sitios donde es vergonzoso el fracaso de la educación pública tradicional. Hay sitios en la parte alta de Ciudad Bolívar con los colegios divinos, nuevos, etcétera, donde está lleno de pandillismo, de consumo de drogas, de embarazos, de decepción. Los niños incluso abandonan el colegio, los papás sacan a los niños del colegio por un problema de violencia, de mandonería. Entonces, yo creo que, claramente, hay unos sitios donde hay que ponerle toda la lupa de crisis. Yo soy un firme creyente en la calidad del tiempo libre. Que si nosotros tenemos una cancha de fútbol de pasto sintético, iluminada, así no sea profesional, es mejor para la seguridad de un barrio que una estación de policía, con talleres de fútbol para los niños, con campeonatos. Lo que necesitamos es cambiar los héroes. Que el héroe del barrio no sea el matón o el que tiene droga, vende droga y tiene joyas o una moto cara, sino el que hace música, el que anda en una bicicleta, el que hace deporte. Entonces, tenemos que lograr que alguien tenga reconocimiento, que hagamos campeonatos deportivos, que la prensa, que los periódicos de Bogotá, que el tiempo, que el Canal Capital, que City, ayuden a mostrar a los que ganaron el campeonato, a los que ganaron el concurso de cerámica, a los que ganaron, que creemos unos héroes distintos, tenemos que crear unos nuevos héroes. Y eso tiene que ver con que llevemos a cabo muchas actividades distintas, porque es que muchos de esos niños que se vuelven violentes por frustración, porque si se les va mal en el colegio son malos para todo y todo el mundo les dice que son malos para todo, son unas bestias para todo. Yo hubiera sido uno de esos niños malos y bestias y burros que se rajaban igual a ellos y seguramente habría hecho locuras también, si no. Entonces uno necesita que a estos niños les ayuden a que encuentren lo positivo que tienen y algunas habilidades que se les reconozcan. Y yo creo que también, por ejemplo, a los niños que viven en la ciudad necesitan, yo precisamente creo que para mí me hace falta y a muchos yo sospecho, entonces a mí me encantaría que salidas a las páramos, acampar a la selva, a los llanos, programas casi de campo de verano, unos niños que nunca han salido casi de la ciudad, que puedan salir, unos biólogos que les muestran, mariposas que tengan aventuras, escalando rocas, que la aventura sea distinta, necesitan otro tipo de aventura, ojalá que uno pudiera casi que financiarles, que pudieran tirarse en paracaídas, algo así, en fin, pero necesitan los jóvenes crear otro tipo de proyectos de vida que a veces necesitan también riesgo, por ejemplo, a los jóvenes les gusta el skateboard, que tiene ciertos riesgos, es como más, va más con estos jóvenes raperos y demás, que sea, entonces, pero hay que hacer, por ejemplo, campeonatos de skateboard y que salgan el tiempo, los campeones del skateboard y que salgan city y demás, entonces, yo no soy experto, insisto, solo un poco lo que he visto, leído a nivel de lo que se hace en el mundo, pero pues trabajaremos con expertos, lo importante es reconocer este tema como problema y segundo, también, encontrar que si nosotros nos concentramos en unos sitios, en unos sitios donde sea el peor problema y ver qué es lo que funciona, ver qué es lo que funciona, pero canalizarle recursos a eso. ¿O es borrón? Bueno, otra cosa no, todo lo que se encuentre que es bueno y bienvenido, también me parece que hay un buen esfuerzo en los programas de formación para docentes en posgrados, ahí también me parece que es algo que hay que mantener y fortalecer. ¿Qué es lo que se hace en el mundo? Yo lo que creo es que, bueno, en esto yo soy, insisto, muy respetuoso, tendremos los expertos principales que decían en qué debemos concentrarnos, pero a mí me parece especialmente crítico lograr que nuestros niños puedan ir al colegio sin miedo, sin miedo, que no tengan temor de la mantonería, que logremos que nuestras niñas seguirem, en eso también entiendo que ha habido programas, pero para mí es una obsesión el que no tengamos en que nuestras niñas queden embarazadas en la edad temprana, todo lo que lleve a que estos jóvenes disfruten más la vida y la etapa escolar y que se sientan seguros y que se sientan protegidos y que sientan que es algo emocionante que les da posibilidades de ser más felices, que yo diría que todo esto quisiera concentrarlo con actividades extraacadémicas, excursiones a los cerros, todos los programas para que eviten que caigan en la drogadicción, programas para acabar con la matonería, programas que eviten que nuestras niñas queden embarazadas, en fin, todo ese tipo de programas complementarios me parecen especialmente importantes. Gracias.